Innoverse News, el micropodcast de Fundación Innovación Bank Inter sobre actualidad en innovación. Si no eres educador, ponte por un momento en la piel de uno. El curso ya ha empezado y trabajas con tus alumnos como siempre has hecho. De pronto, una empresa libera un chatbot capaz de responder prácticamente cualquier pregunta de tus estudiantes e incluso de escribir ensayos por ellos. ¿Qué harías? La innovación responde. Bienvenidos a Innoverse News, el podcast de Fundación Innovación Bank Inter en el que repasamos las últimas tendencias en innovación y su capacidad para cambiarnos la vida. Los chatbots, basados en inteligencia artificial como ChatGPT, son sin duda una de las más recientes y disruptoras también en educación. La cuestión ahora es, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los prohibimos o los abrazamos? En realidad, los chatbots de inteligencia artificial buscan ya su sitio en aulas, que en vez de vetarlos, tratan de integrarlos de manera positiva. En las escuelas públicas de Newark, en Estados Unidos, alumnos y profesores prueban ya Camingo, un asistente de inteligencia artificial desarrollado por la Khan Academy para ayudar a estudiantes y profesores. De momento, las aulas de Newark ya han desvelado algunas áreas de mejora. Por ejemplo, el chatbot tiende a dar respuestas demasiado completas a las preguntas de los alumnos, que no sienten la necesidad de indagar más sobre los temas. Sin embargo, la herramienta también ayuda a los estudiantes más autosuficientes a seguir avanzando, mientras el profesor queda liberado para apoyar a los que les cuesta más. Precisamente, la optimización de la educación es una de las áreas a las que más puede contribuir tecnologías como la inteligencia artificial o el aprendizaje automático. Plataformas como la propia Khan Academy o Coursera las usan ya para examinar datos y encontrar patrones que ayuden a identificar qué lecciones son más efectivas y cuáles necesitan mejorar. La educación y la formación están cambiando por completo. A las nuevas tecnologías, en este ámbito se suman nuevos modelos educativos basados en la resolución de problemas desde distintos ángulos. En este enfoque se basa Academia, que en septiembre inicia una nueva edición. Este programa de Fundación Innovación Bank Inter enseña a sus alumnos a analizar las tendencias del futuro desde lo que saben hoy en día, lo mismo que hacen los expertos del Future Trends Forum cada año. Innovación en Píldoras Una de las tendencias con mayor potencial para transformar vidas que han apuntado los expertos del Future Trends Forum es el genoma humano. La información que contiene es vital, por ejemplo, para desarrollar soluciones a enfermedades raras o descubrir nuevos antibióticos contra microbios resistentes. Esta herramienta ha recibido un importante impulso recientemente. Se acaba de publicar un primer borrador del conocido como Pangenoma Humano, que añade 119 millones de letras al modelo que veníamos utilizando. Se llama Pangenoma porque es mucho más diverso que el genoma utilizado hasta hoy. Ahora incluye las instrucciones genéticas de personas procedentes de áreas que estaban poco representadas como América o África. Las ventajas que puede aportar este desarrollo son enormes. Por ejemplo, para el tratamiento del cáncer en personas con orígenes muy distintos. De hecho, ayudará a conocer mejor las alteraciones genéticas que tienen los tumores para combatirlos. En el ámbito de la salud también se han producido importantes avances en neurociencia. Algunas investigaciones han encontrado en ratones una serie de neuronas que se activan y desactivan para provocar sensación de hambre. Este hallazgo podría llegar a mejorar el control de la dieta o el manejo de enfermedades como la anorexia. ¿Quieres saber más? Si quieres descubrir qué tendencias darán forma a tu vida, no te pierdas la web que Fundación Innovación Bank Inter ha publicado con motivo de su 20 aniversario. En ella podrás ver todas las que han ido anticipando sus expertos y que están transformando ya nuestra sociedad. También en la web puedes escuchar los testimonios de los alumnos que ya han pasado por academia y saber más de la nueva edición que se lanza en septiembre. Recuerda que el mes que viene tienes otra cita para explorar el futuro con Innoverse News. Hasta entonces.